Día 9 Novena al Sagrado Corazón de Jesús Petición Jesús mío, Señor de mi alma, Tú prometiste que Tu Divino Corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en Ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir sino a la puerta de Tu Corazón? Benditos los que en Ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a Tu Corazón la siguiente intención. En silencio, menciona la petición o Tu intención ahora. Míralo y haz lo que Tu Corazón te dicte, que Tu Corazón actúe como corresponde. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en Ti, me entrego y me consagro a Ti, me siento seguro en Ti. Repite conmigo, Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que, confiado en Tus santas palabras, yo llamo, busco y pido la gracia. Pide la gracia que deseas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, espero y confío en Ti. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras jamás pasarán. He aquí que yo, confiado en lo infalible de Tus santas palabras, pido esta gracia. Repite una vez más la gracia o el favor que pides. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, espero y confío en Ti. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre se les concederá. He aquí que yo, al Padre eterno y en Tu nombre pido esta gracia. Repite la gracia que pides. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, aquí en la tierra, como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, espero y confío en Ti. Oh sagrado corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la petición que hoy imploramos. Día 9 Oh, sagrado corazón de Jesús, tú dijiste, prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán en desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón será su asilo seguro en los últimos momentos de su vida mortal. Escucha nuestras plegarias, Santo Niño, ven, Señor Jesús. Con mucha fe espera en nuestro Señor Jesucristo. Para Él nada es imposible. Recuerda, mañana es otro día. Hazlo a la misma hora. Hazlo concentrado, con fe y también te pido que nos escribas en los comentarios qué te ha parecido esta novena. compártenos el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia y en tu corazón. El testimonio habla más fuerte que mil palabras. Que Dios te bendiga, estaremos orando por ti. que Dios nos ha parecido en tu familia. Amén. Amén. Amén.